Música El Córna volvió a meterse aquí, pero ahora acabó con todo. Se llevó el valor de ciento y pico de mil pesos ahora. Se llevó el dinero de pagarle a los trabajadores, 30 mil que había en la caja. Se llevó una compra que se había hecho ese día, donde un premio se la llevó completa. La cargaba, se volaba de las puertas, salía, oye lo tremendo, ¿cómo no va a pasar un policía a esa hora? O alguien que lo viera. Se volaba de puertón, llevaba la compra y la ponía en un carrito que allí, que ustedes lo van a grabar el carrito, y la metía adentro de ese carro, un carro que estaba abandonado abierto. Le voy a prender el fuego si no lo quitan hoy. Llegaba, se subía, salía, llevaba todo allá, y pasó la noche entera caigando. Digo, cuatro viajes caigando, acerte, caja de cachú, caja de bayonesa. Se llevó todo, la bocina, una bocina nueva que yo acababa de comprar, de tener en la cocina para los trabajadores. Lo que hay es que acabó todo. Y parece que cuando terminó de aquí, terminó en la esquina y en las cosas de menores metió. Ahí se robó todo también. O sea, ¿hizo varios robos? Hizo varios robos esa noche. ¿Cuántos robos? Eso fue en el 14. ¿Esa es la cacona? La cacona, le dicen. No, no, así es que le dicen, la cacona es un pajarito. ¿Cuál es? Así lo conoce todo el mundo, nenteja. ¿Cómo necesitan vivir más tiempo a un pacificado en el cuartelador? Mira, como se... ya uno se siente impotente, pero la policía hace su trabajo, porque no puedo decir que ellos no lo hacen. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace la policía con buscarlo y traerlo al cuartelador y el fiscal no hacer nada? Si el fiscal cuando él me robó la otra vez, que lo agarró la policía, hacen algo y lo someten y lo mandan para la fortaleza. Él no había hecho todos estos robos que está haciendo ahora. Pero el fiscal dejó que cumpliera las 48 horas y lo soltaron. Y al otro día lo trajeron preso otra vez por otro robo. Y también el fiscal dejó que cumpliera las 48 horas y lo soltó. ¿Me entiendes? Porque el fiscal, no sé, no está en eso o será familia de él. Yo con la policía estoy bien, porque la policía ha hecho su trabajo. La policía desde que se metió aquí lo anda buscando. Lo que pasa es que él sabe lo que hizo, que fue más grande y ahora se fue del pueblo. Pues yo sé que ahí se fue, pero ellos lo vamos a encontrar ahí. Gracias. Gracias.